El mercado trasandino sin duda fue conquistado nuevamente por los ganaderos paraguayos que exportan la carne bovina. Paraguay había culminado un año récord en el 2014 y se transformó en el segundo mayor exportador de carne bovina de la región, después de Brasil. Según datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, la carne paraguaya logró recuperar el liderazgo en el mercado chileno de carne bovina luego de tres años tras la aparición de un brote de aftosa. Más de 7.000 toneladas colocó Paraguay de enero a marzo de 2015, lo que equivale a 42,2 millones de dólares. La crisis en Paraguay para este rubro se dio en septiembre de 2011, cuando apareció un brote de aftosa y los frigoríficos ya no pudieron enviar cortes frescos bovinos a Chile. Luego de dos intensos años se logró llegar nuevamente a este mercado.